¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Vamos a empezar la semana con 164 mil suscriptores. Ustedes son lo máximo. Estoy llorando, estoy llorando. Ya poquito, poquito, poquito. Seguimos subiendo y eso está de verdad súper cool. ¡Gracias! Vamos a empezar entonces con nuestra amiga Dixie que no estaba por acá hace mucho tiempo y dice que la Dixie está embarazada. ¿Quién me contó eso? ¿Qué fue ese chisme? ¿Qué fue? ¿Está o no está embarazada? Porque en este video pues se toca la pancita. Aparte dice Baby en la descripción. Baby de bebé o Baby le dice al Noah. Eso no se sabe. ¿Será que Charlie va a tener un sobrinito y en vez de leche le va a dar Dunkin? Igual pues la Dixie está disfrutando con la Addison porque ella ya está soltera por los rumores que todos sabemos. Y el chip de ellas dos está más fuerte que nunca. La siguiente noticia sí es bastante triste, chicos. Pues falleció Cepillín, el payasito de todos los niños, el payasito de la televisión, que se conoce varias generaciones, de un paro cardíaco. La cosa es de que a nuestra Carmen Salinas le van y le preguntan en vivo y en directo oye, ¿tú sabes que murió Cepillín? Y miren lo que pasa. En las redes sociales está circulando ya pues la terrible noticia del fallecimiento de Cepillín. Ay, no, 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 no. No, no es cierto, ¿verdad? Sí, madre, me acaban de confundir. Sí. No es cierto, hijo. Casi me la matan, gente. No se hace eso. Es una señora mayor. ¿Qué le pasa? Hasta me asusté. Ahora pues nos trasladamos hasta Perú y Brianna ya dijo y aclaró que ella sigue en la concept house. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Qué se salió? Ella sigue ahí. Aparte que no le importa si Josie o Natalia hablan mal de ella. ¿Te termina la concept house? No. Sigo en la concept house. Pero obviamente hemos hecho, no sé cómo explicarlos, como un intervalo, no sé cómo explicarlos en los que yo en estos videos no voy a estar, esta temporada no voy a estar. ¡Fin! Quieren que les explique eso, pero de que si estoy en la concept house o no, sí estoy. Fin. Josie y Natalia hablan muy mal de ti. ¿Que hablen mal de mí? ¿Que lo siguen así? Yo no sé qué va a pasar después porque si ella sigue en ese grupo va a regresar y ahí está Natalia, va a entrar Saori, se va a arrumar. Por su parte también JJ Jiménez Jiménez está harta de que en sus lives y en sus redes sociales se encuentren personas infiltradas que van y pues comentan aparte de cosas negativas, van y comentan el chisme ahí, ya saben ustedes quién. Digo, claramente como era de esperarse, hay infiltrados en esta cuenta. La verdad no me sorprende wey, ya lo sabía muy dentro. ¿Saben qué? Estoy hasta el culo. Por ahora se va a tomar un break de las redes. Ah, ya sé que me estoy tomando un break de las redes, un ratito. Yo creo que ya pronto volveré a subir videos y así. A una personita que le están criticando bastante es a Mitch. Hasta le hicieron videos los especialistas en el tema, o sea los odontólogos, los dentistas, porque no les gusta mucho como le quedaron las carillas a nuestra Mitch. ¿Qué opina una dentista sobre la nueva sonrisa de It's Mitch? Aquí puedes ver un antes y un después. A ella le realizaron carillas sin desgaste, pero no era el tratamiento ideal. Te explico por qué. Ella solo tiene 19 años, por lo que darle opciones de tratamiento que conserven su sonrisa natural era la mejor opción. Lo que sí le doy la razón es que tiene 19 años y podría haberse hecho otro tratamiento como la ortodoncia y luego aclarárselos. Le hubiera quedado también muy bonito, pero cada quien su decisión. Aparte también que los fans están diciendo que a la Mitch no se le ve el flow de antes. Están haciendo edits acerca de esto, pero también yo pienso, antes no recibía tanto hate. ¿Qué creen gente? ¿Que el hate no llega? Pobre chica. Igual está muy feliz con su Eddie. ¿No ven el besito que se acaban de dar? Voy a llamar a sus papás. Los voy a llamar ahorita mismo. Otra que también está harta de este asunto que la critican y la critican es Brianda. Porque le dicen, tú eres famosa solo por el ex. El video hablaba de que mi fama y todo lo que yo tenía era gracias a mi ex. Yo conocí a Brianda mucho antes que esté con Alex, con Rayito, no sé ustedes, pero yo sí. Y además no solo es por los ex, así sean también amigos. Si tú te juntas con alguien que tiene seguidores, vas a tener más seguidores. O sea, es lógico. Además también habla acerca de cuando defendió a Dome de todos los comentarios negativos. ¿Sabes qué? Gracias porque antes me caía mal Dome, pero lo que hice es de cierto. Siempre hay que dejar apoyar. O sea, lo que yo me refiero es que realmente no saben. Para ustedes detrás de la pantalla es muy fácil. Y les digo que pasa, ni siquiera tienes la libertad de salir a defenderte. Ni siquiera tienes la libertad de salir a decir, oigan, no es cierto. Para completar su idea pues de este live puso. ¿Se han dado cuenta de eso? Un niño puede tener 10 shifts en una semana y no pasa nada. Y siempre lo defenderán porque es su crush. En cambio las mujeres siempre son mal tachadas. Sí es cierto y vamos a tener un ejemplo de esto que dijo en un ratito. Por otro lado vamos con la gemela Sortega. Tati, pues ¿se acuerdan que había todo ese rollo de que ya no te pareces a tu hermana y tanta cosa? Pues ella habla qué se hizo y desde cuándo lo tenía planeado. En verdad yo me hice una lipofapada y una reconstrucción de pared abdominal. En el siguiente video les voy a mostrar cómo tenía mi piel porque al parecer yo era delgada pero tenía mucha piel suelta. Yo vengo planeando esto desde enero de este año. Me salió la fecha para ahorita, para el 4 de marzo que fue el día de ayer. Bueno, aclarado entonces el tema también están metidas en otra polémica. Resulta que Gaby dijo, estoy decepcionada de la vida de las personas y de las situaciones que les juro lo último en lo que estoy pensando es en polémicos. Tengo un nudo en la garganta y no aguanto más. No confíen en nadie. Y también Andy dijo, no confíen en nadie, pueden estar durmiendo con el enemigo. La gente no entendía esta situación. Resulta que Gaby explicó de que alguien, no dijo nombres, se había querido meter con su novio. Y que ella la consideraba una amiga. Entonces la gente empezó a decir, no, pero la culpa también puede ser de Andy. Ella lo defendió, dijo que sí, que no era un santo, pero también de la amiga, ¿no? Y como es de costumbre empezaron a tirar nombres. Que puede ser para la Fer, para la Nacha, para la Dome, para la Ian Fer. Y ella dijo, no, ninguna de ellas no es. Entonces siguieron los nombres. Hasta llegaron también a las gemelas Ortega. Que Gaby aceptó que había tenido un problema con ellas. Pero no tenía nada que ver con este problema con Andy. Y el último nombre que salió, pues, a la palestra fue el de Aileen. Y la verdad no encontré ningún tuit, ningún comentario. Nada, nada desmintiendo que tampoco haya sido Aileen. Aparte que se dejaron de seguir. Como que vamos atando cabos, pero nada es confirmado. Por su parte, Aileen, pues, está en otra cosa. Ella sí contó que le caía mal a alguien, pero creo que no tenía que ver con Gaby. ¿Quién te cae mal de TikTok? Un niño. Y es curioso. Porque es un niño que ustedes piensan que yo me parezco a él. O sea, no. Que él se parezca a mí. No es solamente por el hecho, tal vez, de que sea un poco antipático. O un poco creído. Porque se entiende que cada uno tiene una personalidad y una forma de ser. Aparte que dijo un niño, o sea, un chico, hombre. La gente empezó a etiquetar a Luba. Que esta es la persona que le cae mal en redes a Aileen. Igual, con respecto al tema de Gaby, pues, los fans de Aileen están diciéndole que sí veían algo entre Andy y Aileen. Pero que el interesado era Andy, no Aileen. ¿Ustedes vieron eso? Cuéntenme en los comentarios, porfa. Vamos a traer el chisme sumo a Aileen. Porque se le ocurrió hacer un live y hablar acerca de Piso 5. ¿Qué pasó con Piso 5? Pues, nos fuimos que vio a México. Los chicos se quedaron aquí. Hubo como que hay un par de cosillas con la agencia. Entonces, ya pues como que todos nos separamos. Cada quien siguió a su camino. Bueno, normal, yo tuve ahí un problema con que todos salen. Y ya. Ellos se quedaron como que, como Piso 5. Bueno, sí sabemos qué problema tuvo con Cadillac. Pero él dice que no traicionó a nadie. Es que el traicionero es otro, güey. ¿Por qué traicionaste a que se matan con eso? Si supieran la verdad. Si supieran a quiénes han traicionado a otras personas. Pero bueno. Y como a Lelian le faltan dedos para hablar cuando toca de Kevlex. Le dicen, nunca serás como que Dios me libre. Vienen las fans de Kev ofendidas, literal. Kev y Dome, a ellos les quedaría hermoso el baile. Solo a Dome puede bailar el otro, ni tomando clases. Lo bueno es que no se llevan mal, ¿no? No lo odian. Por otra parte, pues parece que Mon Pantoja va a hacer ahora una carrera musical. ¿No sé cómo lo sentí vos? Cool. En la canción único, podemos grabar otra vez el inicio. Porque siento que me puede salir mejor. Sí va, va, va. Sí va activo. ¿Y los audífonos cómo están? El volumen, cool, súper. Muchos dicen que esto no es nada de canciones, de música, ni nada. Esto es un Rose Yourself. Esto está bueno, porque también estoy esperando el de Rod. Falta el de la Dome. La pobre Dome no va a tener una canción, sino va a tener un álbum con todo lo que le dicen. Aparte también hablando de todos ellos, pues dice por qué se separó la Chelly House. Pues no, porque no, no se separó. O sea, sí se separó, pero no hay un por qué, no hay un por qué realmente. Nada más nos quedamos ahí desde la Edwin y yo. Yo no creo que vuelvan, la verdad. O sea, Rod y Dome ya están cada uno por su lado. Y por eso vamos a la sección que lo voy a extrañar. Yo no sé quién va a extrañar a quién. Esto está medio turbio, gente. A mí, a mí de verdad, una persona que lo ve desde afuera, lo ve turbio. No sé en qué momento les empezó a gustar el Rod con la Fer como una pareja. Me perdí, gente, me perdí. Ah, pero cuando estén, no empiecen con el hate nada más, ¿ah? Vamos a empezar con el Rod y la Fer con sus comentarios en Instagram. O sea, están ahí pendientes cada uno. Se comenta algún emoji, algo en las fotos. Bueno, eso puede ser de amigos, no importa. También, pues, se ponen cada uno sus historias. O sea, ponen las fotos. ¿Por qué también puede ser de amigos? También no se, no hay cizañeros. Pero aquí ya viene lo más interesante. Cuando están haciendo un bailecito, por ahí la Fer toca un poquito más de lo debido. Puede ser que haya sido de casualidad y nosotros aquí mal pensados como siempre. Aparte que dicen de que el Rod le para prestando la sudadera, el hoodie, lo como le quieran llamar a la Fer. Que es el mismo. Pero se van a ir para atrás. Cuando el Rod pone, ahora tengo un, o sea, un, un toto. Que no se compara y sale en el video la Fer. Yo sé que es una canción, o sea, lo sé. Pero, pues, ya saben que uno relaciona las cosas. Luego viene otra canción. Así nada más suelta. Una cita contigo, si quieres, llámame y voy. Haciendo cosas de adultos. Y tanto y tanto que insistían con la bachata y la bachata y la bachata. Pues tuvieron bachata, gente. Pero ahí sí vi bachata de compas, ¿ah? De verdad que sí. Ahora, pues, están criticando a la Fer porque dicen que hace colaboraciones con los ex de la Dome. Porque salió hasta este chico que también era ex de la Dome haciendo colaboración. Pero él aclara de que Fer ni siquiera sabía que él había estado con la Dome. O sea, para empezar, se los cuento así. O sea, Fer ni siquiera sabía que yo soy ex de Dome. O sea, no sabía eso. Se los juro. Y es algo cagante como que a mí me estén tachando. Como que es el ex de Dome, es el ex de Dome. O sea, güey. Yo solamente vi a Fer, hablamos un poco. Y a él le dijo, oye, podemos grabar un video. Y ella es súper buen pedo. Me dijo, claro, jalo. Él que salió a hablar y dijo, ay, no, mira, ¿sabes qué? Yo me esperaba todo eso de Fer porque era una niña. Fue Kevlex. Oye, cuando pasó todo este tema con Ian Fer, lo pasaste mal. ¿Cuál es tu reflexión después de todo aquello? Que, como igual lo hablábamos anteriormente, que todo te dejó una enseñanza. Claro, o sea, no la pasé, o sea, sí la pasé mal, pero ella es una niña, o sea, literalmente no la esperaba más. Ah, mi amor, ¿te diste cuenta que era una niña justo ahora? Cuando pelean, pero cuando estaban ahí, ¿no te dabas cuenta? ¿No? Qué conveniente, Kevlex. Yo de ti mejor calladito, calladito. Al Kevlex, pues, lo dejaron en México con Amaranta, Augusto, con Ignacia. Mientras que la Dome Dome se fue para los Miami a disfrutar del sol que no hubo. Pensé que no hacía frío en Miami. Contigo me atrevo, todo fue un sueño. ¿A quién estarán dedicados esos tweets? Bueno, en Miami, pues, está con sus amigos ahí disfrutando de la vida. La Dome trajo caminando por Miami dos horas, nueve kilómetros. Caminé nueve kilómetros en mi vida, había caminado eso. Te clavas, te clavas bien, achudo. Mientras tanto, los fans también y ahora le piden bachata, bachata con el Kevlex. Ay, qué pesados, todos quieren. Y por ahí le ponen, ¿no? La Fer te bajó al Rod. ¿Qué otra persona le responde? Bueno, con una llamada, el Rod regresa. Y yo solo pregunto, ¿de verdad quieren que regrese Rod con Dome Lipa? ¿Es en serio? Mientras tanto, las comparaciones odiosas de toda la vida. Porque, bueno, sí, hicieron el mismo tren que vamos a hacer. El Rod con la Fer y el Kevlex con la Dome. Y ahí se están peleando quién lo hizo primero, quién lo hizo mejor, quién se agarró más. Ya saben, ya que esta historia todavía va a seguir. Y no digan que, ay, no se metan. Ellos mismos nos están dando que hablar. Por las dos partes, ¿ah? Así que vamos a seguir con esta sección que la voy a extrañar. Por su parte, pues, la Fer estaba también compartiendo con otros tiktokers. Me gustó mucho este video. Y salen Samuel y Ostep. Quiero leer un poquito de ellos porque le están tirando a Ostep. Le están faltando el respeto. Y Samuel, pues, ya no puede más. Soy feliz con Oscar. Es mi compañero, mi amigo. Estoy harto de leer y ver como muchas personas, supuestas fans, le faltan el respeto a Oscar. No es un chip. No es una tontería que se inventaron unas fans. Entonces, hagan lo que quieran, pero faltarle el respeto a mi gente es lo más equivocado que podrían hacer. Y aquí no vamos a la sección con una papicura que tupla, que tupla, que tupla. Porque es cierto, al Kuno también le están preguntando acerca de Ostep. Están preguntando acerca de Samuel. O sea, siempre lo mismo. Yo creo que cada uno ya está haciendo su vida. Como les dije, Samuel y Kuno nunca tuvieron nada en serio. Dos pesitos, dos pesitos. Y a Ostep no se le ve una persona mala ni nada. Por lo menos en las redes. Por su parte, pues, el Kuno se fue con Lili Pons a Miami a un yate ahí a bailar y a tonear. Pero la cosa vino cuando empezaron a decirle que por el comportamiento del Kuno, la Lili Pons estaba un poco incómoda. Como que, no, su incomodidad lo veía mal. Y los comentarios eran de esta manera. Y sí que fue la incomodidad de Lili y todo lo demás. Pero nada que ver, gente, porque después se hacían videos juntos, hablándose, compartiendo. Así que todo genial. Por el momento, pues, el Kuno ya regresó a Ciudad de México y tiene otros proyectos. Hasta que parece que también va a volver a actuar. No sé, el Kuno me hace recordar a la Barbie. El Kuno TikToker, el Kuno Actor, el Kuno Cantante. Lo bueno es que está bien y ya se olvidó de su Santi. Porque el Santi también ya está en otra cosa. Aunque los comentarios dicen que son ahí los mejores amigos. Mejor, cada uno por su lado es más feliz. Y consigue más cosas, créanme. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Ya todos saben que la Darian estuvo con la exitosa Thalía compartiendo unos momentos en un live. Obviamente todo se habló de manera positiva y no hubo chisme. Así que ahí sí que el yang no hubo, no hubo. Todo fue de proyectos y mucho éxito para los demás que vienen. Ya cuando la Darian está sola en un live, pues le empiezan a preguntar por lo que quieren saber la gente. Primero, ¿qué fue? ¿Conocés a Domel? ¿Vas a hacer una colaboración? Cuéntanos. ¿Qué opinas de Domelipa? La verdad es que no la conozco. Nunca, nunca he tenido la oportunidad de conocerla. Este, y pues ajá, no. No podría decirles nada. También pues que la gente sigue creyendo de que Darian engañó a Nay. ¿Es neta que siguen creyendo que le fui infiel a Naim? Ay, ay, ay. ¿Qué chistos son esos? No, no, no la engañó. No, chicos, no engañó a nadie. Darian nunca estuvo con Naim, eso sí fue contenido. Y ahora pues de que Jan le manda regalitos y la Darian emocionada en el live. ¿Cómo que Jan está en el live? Yo ni me he dado cuenta. ¡Jan! ¡El Jan! Me chiveas, me chiveas, ya. Ya sé que me extrañas, pero... Aparte de que dijo que iba a hacerle una sorpresa a sus papás y que iba a ir a verlos a su ciudad. Adiós, bebé. Nos vemos al rapito. Te quiero mucho. Yo también, mija. Bye, 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 bye. Ya no llores. No, pues tú, ¿para qué me das esas sorpresas? No pasa nada. Bye, bye. Ándale, ándale. Bye. Sí que se sorprendieron porque hasta escucharon que el señor estaba como llorando, lagrimeando por su hijita. Algo que nos dejó como que, ¿qué? Cuando Marian dijo que el que me gusta en un video y salió Daniel. Y la gente decía, ¿y dónde está el Psyche? El Psyche. Estamos esperando el Psyche, pero no hubo Psyche. Y a Ralph se le ocurre comentar, ay, sí, los que vieron el beso. Obvio, es broma. No, no, todavía no han mostrado el beso. O sea, pantalla, pero tal vez él sí lo ha visto. Y al pobre Ralph, pues, ya lo están dejando solo, parece. Porque ya no está con Amaranta. Yo tengo la corazonada que ya no están. Sobre todo este video cuando dice, vuela pajarito, o sea, ya, ya fue, ya fue. Y Amaranta, pues, está ahí con Augusto todo el tiempo. Justo de lo que decía Brianda. Exactamente Augusto se pasea, como él mismo hace un TikTok, ¿no? Se pasea y se chipea con todo TikTok. Y nadie lo critica. Y eso es lo que debe pasar. O sea, nadie te debe criticar, pero así debería ser para las dos partes. Ahora la cosa parece que es con Amaranta. Apareciste cuando pensé que ya no podía seguir. Y entre los dos se llaman fuckboy, fuckgirl. Amaranta haciendo pop, como ella dice. Acabas de cortar con él y ya está con otra. Entonces, por ahí dicen que es la nueva conquista. Así como fue Fer en su momento. Y ella lo dijo. El comentario que sí me sacó de vueltas de esta publicación que hizo Augusto fue el de Nahuel. Y te faltó decir que como vos valoras a las mujeres y no las usas como los demás, Augusto es un rey. Lo bueno es que no se lleva mal con el Kevlex. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal de YouTube y también tengo Instagram. Puedes ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos. Adiós. Adiós.